Hola familias, después de haber hecho los ejercicios de psicomotricidad relacionados con la grafo, pues vamos a intentar plasmarlo en una actividad de mesa, en una ficha. Os hemos preparado tres opciones diferentes de grafo para que los niños la puedan realizar. Aquí tenéis la primera un gusanito en el que ellos al principio, como todas las fichas, lo que vamos a hacer es que continúen el caminito primero con el dedo, dibujando en este caso la silueta de este gusanito para que vean que va subiendo, que va bajando, que va subiendo y que va bajando. Otra ficha que tenemos, otra actividad que tenemos es la del conejito, que va a ser un agrafo diagonal, donde el conejito tendrá que ir caminito, 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 hasta encontrar su comidita, que en este caso es la zanahoria. Y luego tenemos un agrafo vertical, donde desde las nubes van cayendo las gotas de lluvia. ¿Cómo podemos hacer este agrafo? Pues de varias opciones. Por ejemplo, empezando por esta. Pues el niño puede ir marcando primero las gotitas que van cayendo de la lluvia para después, una de las actividades es unir todas a modo de caminito con una pintura o con un rotu para que queden coloridos. Puede colorear también las nubes si quiere, con puntitos o como él quiera, o decorarlas con papel, charol, o pinturas de colores, o lo que él vea, lo que tengáis. Otra opción se puede hacer, poner, por ejemplo, trocitos de papel charol en cada gotita. Si no es papel charol puede ser un folio que se haya pintado y nos vale también. En esta que tenemos aquí, por ejemplo, del conejito, pues podemos utilizar, por ejemplo, macarrones. Se pueden ir poniendo uno seguido de otro. Si se han coloreado, como veis aquí que están algunos, pues se puede hacer ese caminito para que lo vaya realizando él. Además, aquí podemos aprovechar a trabajar con ellos, pues una seriación. Ponemos dos colores, en este caso, por ejemplo, vamos a poner el verde y el naranja. Y si pintamos varios macarrones, tienen que ser de ese mismo color para que vaya alternando. Naranja a verde, naranja a verde, naranja a verde. Y la última, pues igual, desde, puedes ponerle taponcitos haciendo la silueta, puedes utilizar pegatinas, papel de cocina arrojado pintado haciendo el cuerpito. Es decir, un poquito lo que vosotros queráis. Gracias.